Soy Jennifer Bonilla, esposa del Capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana. Hemos estado durante todo este tiempo denunciando la corrupción junto a mi esposo, no desde el 2016 cuando le dieron la baja de Son Rosa por haber denunciado a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente actual. Sabemos todos los actos de corrupción que vive nuestro país, por eso no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos empleo, no estamos gobernados por un gobierno legítimo, por eso es el 28 de noviembre. Vota Casilla 5 para cambiar y hacer historia por nuestro país. En nuestro plan de gobierno prometemos reestructurar toda la institucionalidad, recuperar la educación, recuperar la salud y regresar al campo para poder sostener nuestro pueblo. También queremos que un hondureño más no vuelva a emigrar de nuestras tierras. Mide tu voto Casilla 5. Capitán Rodríguez Orellana, presidente.